Ahora vamos a entrar entonces Juan 10, 28 y le voy a explicar lo que los salvos siempre salvos no entienden ni alcancen a explicar. Afirmamos primero que Juan 10, 28 es una promesa y eso no lo negamos, verdad? Es una promesa verdadera. Nadie niega eso. Pero es una promesa tal como Jesús quiso que fuera entendida, no como la entienden los salvos siempre salvos. Para discernir este texto, nosotros tenemos que examinar el versículo 27. Cuidadosamente, por cierto, para aprender a quiénes se está refiriendo Jesús en el versículo 18. Vamos a leerlo de nuevo. Juan 10, 27 está en pantalla. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Y aquí está la primera clave y me siguen. ¿Quiénes son las ovejas del Señor y que conocen su voz o que conocen al Señor o que el Señor conoce más bien? Mejor dicho, los que le siguen. Mis ovejas. ¿Quiénes? La de él. Hoy en mi voz yo las conozco y me siguen. Y me siguen. Aquí está la primera clave y me siguen. ¿Quiénes? O qué pasará con los que le siguen? Yo le doy vida eterna. No perecerán jamás. Ni nadie las arrebaterá. De mi mano. Mire cómo los calvinistas y los salvos siempre salvos siempre quieren separar este versículo 28. Sin citar el versículo 27. Porque el versículo 27 te dice quiénes son. ¿Quiénes son? Los que le siguen. Los que le siguen. No te bien, hermano. No te bien. Que el versículo 27 claramente describe el tipo de persona que nunca morirá, que nunca va a perecer o perderse, como se menciona en el siguiente versículo. Cristo dijo que sus ovejas son oídores de su voz a quienes él conoce y quienes lo siguen. La palabra traducida siguen en ese versículo 27 es una acción continua y me siguen. Está hablando de algo presente, algo presente. Me siguen. Jesucristo no dice me siguieron. Jesucristo no dice me seguirán, sino que dice me siguen algo presente, algo presente. En otras palabras, en tanto que permanezcamos fieles y continuemos siguiendo a Jesús, no que lo siga antes, sino que continúo siguiendo a Jesús. Pues él, Jesús, el que me promete esto, ciertamente me va a asegurar a mí nunca perecer. ¿Qué tengo que hacer yo? Seguir. Una acción continua. Seguir. Y me siguen. No dice y me seguirán. No dicen me han seguido. Y me siguen. Ignorar, hermano. El versículo 27 es torcer Juan 10, 28 fuera de contexto y distorsionar las enseñanzas de Jesús. Porque ellos tratan de distorsionar esta promesa. Ellos solo leen el versículo 28 y dice yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie la arrebatará de mi mano. Mire, ahí está. Mire, salvo siempre salvo. Momento. Hay una condición. La condición está el versículo anterior en las últimas palabras y me siguen. Y me siguen mis ovejas oye mi voz y yo las conozco y me siguen. Claro está que hay ovejas rebeldes y no siguen a Jesús. Y no siguen a Jesús. Hay ovejas rebeldes. Que no siguen a Jesús. Pero hay ovejas obedientes que siguen a Jesús. Jerusalén era considerado ovejas. Pero ellos no quisieron seguir a Jesús. Ellos no quisieron seguir a Jesús. Y repito la expresión de Jesús. Jerusalén, Jerusalén. ¿Cuántas veces quiso yo arroparlos a ustedes como la guina arropa sus polluelos? No he venido sino a buscar las ovejas perdidas de Israel. Pero Israel no quiso seguirle. Sé que hay ovejas rebeldes y hay ovejas obedientes. Que siguen, ¿verdad? No dicen me van a seguir. No dicen me seguirán. Me siguen. Es una acción continua. Esos son. Me siguen. Ahí está la condición. Ahora, ¿qué pasa si usted no lo sigue? Si lo sigue por un tiempo y después se aparta. Porque eso es una verdad bíblica. Se lo voy a mostrar. Cristo mismo lo dijo. Que hay personas que se acercan y después se apartan. ¿Qué pasó con ellos entonces? ¿Son salvos siempre salvos? Después de apartarse de Dios. Se lo voy a probar. Ahora. La promesa de nunca perecer. Como se cita en el versículo 28. No existe en ninguna parte de toda la Biblia para quien se aparte o para quien se apartase de la dedicación a Cristo. Esta promesa no existe para 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 aquel que se aparta. Si existe únicamente para aquel que sigue, para aquel que persevera, el que en mí no persevera, el que en mí no permanece, será echado afuera. ¿Verdad? Un texto favorito mío. Una persona que en el pasado siguió a Jesús, pero se apartó de Dios y ya no le sigue. No está en esta promesa.